Buenos días, Sofía. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias por venir, gracias por acudir. Has tenido que desplazarte y te agradecemos mucho tu esfuerzo. Bueno, yo encantada. Muy bien. Mira, estamos aquí con esta ronda de testimonios y quisiera empezar con una pregunta bastante común. A ver, ¿a qué te dedicas? Hemos leído que estás de médico residente. Quizá conectas mejor con los estudiantes a nivel de estudios. Entonces, explícanos, ¿a qué te dedicas profesionalmente y cómo es un día normal para ti? Vale. Bueno, pues yo soy médico. Acabé la carrera ahora hace dos años. Entonces, hice la carrera de medicina y después, bueno, tenemos que hacer el MIR, ¿no? Que es como una especie de examen, una especie de selectividad que hacemos para después poder acceder a una plaza de formación en una especialidad de las muchas que tiene la medicina, ¿no? Entonces, yo hice el examen MIR y escogí especializarme en traumatología. Y ahora estoy haciendo lo que llamamos el periodo de residencia, que son estos cuatro o cinco años en los que nos estamos formando en una especialidad. Esto quiere decir, o sea, que yo ya soy médico, estoy trabajando, ¿no? Porque hay mucha gente que se confunde. Se dice medicina, son diez años. Bueno, son seis años de estudiar, seis años de carrera. Y después, este periodo de residencia, de formación MIR, tú ya eres un médico, ya estás trabajando, estás cobrando, todo normal. Lo que pasa es que es como una formación supervisada que haces, ¿no? Un trabajo supervisado. Entonces, yo, pues mi día a día, pues bueno, voy al hospital por la mañana. Inicialmente hacemos como una sesión de todo el servicio de traumatología, donde repasamos los pacientes que se han visto durante la guardia, las cirugías importantes que hay ese día. Y después, dentro del servicio, pues hay varios equipos. Y yo ahora, en concreto, pues estoy rotando con un equipo. Y entonces, ese día, pues si mi equipo tiene quirófano, pues bajamos al quirófano a operar. Y si ese día tenemos consultas, pues vamos a consultas a ver a los pacientes, pues que vienen ya sea a hacer controles, pacientes que hemos operado y que vienen a hacer controles. O pacientes que vienen porque tengan X problema y tenemos que ver si podemos, pues hacer algo por ellos, ¿no? Y luego también lo que hacemos, pues es pasar, visitar a los pacientes que están ingresados, ¿no? Pues depende del día, eso, todos los días vemos a los pacientes que están ingresados y según el día, pues vamos a quirófano, vamos a consultas. Luego, además, eso, como yo estoy en un periodo de formación, soy residente, pues también tengo que buscar tiempo para estudiar por las tardes, tengo que hacer cursos. Y luego otra parte importante también de mi día a día son las guardias, ¿no? Que los que venís aquí que queréis hacer medicina, pues tenéis que saber que al menos durante unos años de vuestra vida vais a tener que hacer guardias. A mí me toca hacer unas 4 o 5 guardias al mes y esto quiere decir que durante 4 o 5 días al mes trabajo 24 horas, ¿no? Entro por la mañana a trabajar y estoy hasta el día siguiente. A la misma hora. A la misma hora, sí. Sí, sí. Esto voy a tener, pues, mi día a día. De hecho, es un testimonio también que está dentro del mismo ámbito que hemos visto quizá en la parte de medicina, ¿no? En los médicos de la ronda anterior, pero quizá es mucho más detallada en el caso, ¿no? Porque estás en la parte más formativa, más inicial, ¿no? Y estos detalles quizá lo agradezcan más los alumnos, ¿no? Porque es como más el detalle de, ostras, ¿qué me voy a encontrar? Pero es que mañana, mañana, ¿qué me voy a encontrar, no? Es justamente... Tú, no sé si has tenido la ocasión, porque estabas viniendo hasta aquí, no sé si has tenido la ocasión de oír algún testimonio de los médicos, veterinarios, etcétera. Nos hablaban de una presión, ¿no? Una presión en el día a día, una presión muy fuerte, una responsabilidad. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Claro. Sí, a ver, al final, muchas de las carreras sanitarias y en particular, pues, la medicina, obviamente tienes una responsabilidad muy grande porque tratas directamente con personas y con personas que tienen problemas, que tienen enfermedades y que a veces, pues, les va la vida en ello, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Yo creo que también es interesante este hecho de que hacemos un proceso formativo, ¿no? Porque los médicos, pues, no podemos terminar la carrera. Y al día siguiente ponernos a trabajar sin ningún tipo de supervisión. Porque es muy distinto lo que tú estudias en la carrera, ¿no? Lo que haces en los exámenes, en las clases, a luego la vida real. Y por eso está pensado esta formación MIR, que de hecho antes, por ejemplo, los médicos de familia no la hacían. Para ser médico de familia tú podías acabar la carrera y el día siguiente ponerte a trabajar. Pero hoy en día, para ejercer la medicina en España en la sanidad pública, todo el mundo ha de pasar por la vía MIR. Y esto es bueno, es positivo, porque esto quiere decir que durante 4 o 5 años tú vas a ejercer la medicina con una supervisión. Y no te van a dejar allí de sopetón con toda la responsabilidad a ti solo, sino que vas asumiendo responsabilidad de forma progresiva. Y ahora que estoy en mi primer año, pues claro, sí que vas haciendo cosas tú solo, pero sabes que en todo momento tienes un soporte detrás, ¿no? Que cuando tienes dudas, preguntas, que antes de tomar una decisión, preguntas. Y entonces vas adquiriendo la responsabilidad poco a poco y no te sientes tan sobrepasado como podrías sentirte si tuvieras que tomar según qué decisiones tú solo. Y esto yo creo que en una carrera como medicina es muy importante. Claro, claro. El tema de estudios y experiencias, yo creo que ahora estás, déjame aventurar un porcentaje, ¿no? Pero estás tanto estudiando como en una nueva experiencia cada día, ¿no? Quizá estamos a la par 50-50 de estudio-experiencia. Bueno, claro, hay que estudiar bastante, pero ya, o sea, claro, no es como en la carrera que tienes que estudiar muchísimo todo el día. Ahora también tienes que estudiar, pero es un estudio más aplicado, ¿no? Yo, mi principal actividad del día es trabajar y después busco huecos para ir estudiando, que también es difícil porque estás cansado, pues tienes más cosas que hacer, pero es muy importante y tienes que ir haciéndolo, ¿no? Es más, o sea, dedicas más tiempo a trabajar y a tu día a día en el hospital que no a estudiar como tal, pero, bueno, también mientras trabajas estás aprendiendo, vas mirando cosas, hacemos sesiones. Entonces, sí, podría ser un 50-50, sí, podría ser, porque necesitas estudiar mucho y aprender mucho durante estos años de formación, claro. Porque volviendo un poco a la parte motivacional, lo que más te gusta y lo que menos te gusta de todo este, de lo que estás andando, ¿no? Yo no te digo de todo el camino andado porque sí lo hay, pero quizá lo más interesante de cara a los estudiantes que se plantean en una situación como la tuya, de tu entorno ahora, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta? ¿Cómo lo valoras? A ver, pues empezando por lo que digo, a ver, te diría que la parte más negativa es quizá en la carrera de medicina y en el trabajo de un médico, yo creo que es el compromiso temporal, o sea, es una carrera que realmente es difícil compaginarla con otras actividades y esas actividades requieren mucho tiempo. Porque así como hay otras, no sé, la gente cuando habla de medicina dice que es muy difícil, a mí no me parece que sea una carrera muy difícil, creo que hay otras carreras como pueden ser ingenierías o matemáticas puras o farmacología que a nivel de estudiar son más difíciles, medicina es una carrera que si tú vas estudiando la sacas, pero es verdad que requiere mucho tiempo y mucho compromiso, porque es mucha materia y es mucha información y además también por el ritmo de vida que llevamos que en la carrera, pues haces clases y haces prácticas, o sea, es jornada completa y luego cuando empiezas a trabajar, pues más de lo mismo, es mucho compromiso, son muchas horas de estar en el hospital, entonces yo creo que la parte más negativa es que realmente es mucho compromiso de tiempo y te dificulta a veces compaginarlo con otras cosas y requiere también sacrificios, ¿no? Y cuando haces guardias, por ejemplo, que tienes que estar 24 horas en el hospital y pues es difícil compaginar. Ahora, la parte positiva, pues yo creo que es una carrera que es preciosa a nivel de teoría, porque yo creo que a todo el mundo le parecería interesante estudiar medicina, porque aprendes el cuerpo humano, aprendes las enfermedades, es súper bonita de estudiar y luego más bonita de ejercer, porque al final estás tratando con personas, ayudas a las personas y yo creo que a mí lo mejor que me ha aportado hasta ahora es que te ayuda a cambiar la perspectiva de vida en el sentido de que valoras más las cosas buenas que tienes, porque al final al estar todo el día trabajando con personas que están enfermas, que tienen problemas muy graves, muy injustos a veces, ves a gente de tu edad que tiene problemas muy graves, pues te ayuda un poco a valorar lo que tú tienes y a tomarte la vida de otra manera. Claro, está claro. Entonces, llegado el momento, llegado el momento en que los alumnos se están planteando una situación similar a la tuya y que tú de algún modo has vivido lo que te ha gustado, valoras lo que te gusta, lo que no, ¿consideras que cambiarías alguna cosa? ¿Qué consejos les darías así como para prevenirles de lo malo y para animarles que después viene lo bueno? Sí, esto ya más enfocado a los alumnos que nos están escuchando, que estarán en bachillerato, me imagino, y que eran por delante de la selectividad. Yo si volviera atrás, yo recuerdo este proceso muy bien porque, bueno, no han pasado tantos años y lo recuerdo muy bien, y sí cambiaría algo, cambiaría una cosa y es que, claro, yo iba muy enfocada, tenía bastante claro que quería estudiar medicina y entonces iba como así, medicina, 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 y lo viví con mucho estrés porque al final para medicina necesitas una nota muy alta y esto es válido también para personas que quieran estudiar otras cosas que también necesitan mucha nota. Está bien tener claro lo que quieres hacer porque eso te ayuda a motivarte, te ayuda a buscar la motivación para esforzarte más y sacar un buen resultado, pero me ha cambiado un poco la perspectiva durante los años en el sentido de que hay que tener la mente abierta, de que hay muchas opciones, de que, por un lado, si tienes muy claro que quieres hacer eso y no lo consigues a la primera, no pasa nada, pero nada de nada por buscar otra alternativa en el sentido de repetir la selectividad, hacer un grado, buscar otra opción de llegar al mismo sitio, porque el día que llegues a hacer lo que te gusta nadie te va a preguntar cuánto has tardado en llegar allí, si has entrado antes o has entrado después, o sea, da absolutamente igual y un año de tu vida no es nada si luego al final llegas a donde quieres. Y por otro lado también plantearse otras opciones, ¿no? Yo tenía claro que quería estudiar medicina y no me planteé muy bien otras carreras y luego veo amigos que han estudiado otras cosas y que están súper felices y súper contentos y a mí también me parecen interesantes y digo, ostras, pues, igual también hubiera estado contenta estudiando esto, igual no hubiera sido también feliz así y me hubiera generado mucha menos ansiedad cuando estaba estudiando el bachillerato y la selectividad, ¿no? O sea, esforzarse al máximo, pero ir con la mente abierta de que hay muchas opciones, muchas. Y hay que tener todas las puertas abiertas. Está claro. Quizá el tema de la mente abierta creo que ayuda mucho y quitar la presión. Yo viví, no sé si tú también lo viviste, con una presión por parte de los padres o quizá por parte de los propios profesores o el sistema. Básicamente el sistema que aconseja, hombre, si te lo puedes quitar con tres años mejor que si lo haces con cuatro, ¿no? Quizá esa presión es un poco artificial, ¿no crees? Sí, de hecho yo creo que en nuestro país sobre todo tenemos como esta mentalidad de que has de hacerlo todo la primera, de que en cuanto antes empieces a estudiar, antes acabarás de estudiar, antes empezarás a trabajar, como que nos metemos mucha prisa, ¿no? Porque luego cuando conoces, ¿no? Durante la carrera pues he tenido la opción de conocer a personas de otros países, he estado fuera y ves que en otras partes pues se lo toman a veces con más calma, incluso tienen como la cultura de tomarse un año sabático para ver qué quieres hacer, ¿no? Que es algo impensable. Y que tampoco digo que sea eso lo que haya que hacer, pero bueno, que no hay prisa, o sea, que es que somos muy jóvenes y luego vas a otros países. Yo estuve, por ejemplo, en Estados Unidos y vi que los estudiantes de medicina eran más mayores que yo y bueno, que es que realmente aquí lo hacemos todo muy pronto, queremos hacerlo todo a la primera, así que existe como esa presión social y no es necesario en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en este sentido tendríamos que trabajar un poco en cambiar la mentalidad y en priorizar, encontrar lo que nos gusta y pensarnos bien lo que queremos hacer antes de ir corriendo y haciendo las cosas un poco por presión. Pues es un gran testimonio, creo que la gente te lo va a agradecer mucho. De todos modos, de aquí a un momento continuamos en la mesa redonda junto con el siguiente testimonio. De algún modo, él nos ofrecerá un testimonio desde una parte de la medicina muy centrada en la oftalmología, en una parte del cuerpo muy pequeñita. Bueno, pues de aquí a un momento nos vemos. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias. Hasta ahora. Gracias.